muy buenas qué tal te saluda como siempre fernando muro una vez más voy a volver a hablar de zoom ya que estoy recibiendo infinidad de mensajes en esta cuarentena que estamos llevando a nivel mundial hoy vas a aprender cómo crear una reunión de zoom desde tu móvil zoom lo puedes utilizar desde tu pc desde tu tablet o tu móvil pero como me estáis preguntando muchas dudas pues os voy a enseñar cómo crear la reunión o cómo programar la reunión desde el móvil por lo tanto presta mucha atención porque ya verás qué fácil es pero lo más importante que es que te suscribas a mi canal y actives por aquí la campanilla y comenzamos lo primero que tienes que hacer lógicamente es crearte una cuenta en zoom registrarte con tu correo y tu contraseña para luego poder utilizar un tanto desde tu pc como para poder utilizar un desde tu móvil como desde tu tablet por lo tanto lo primero crearse una cuenta y una vez que ya te has creado la cuenta accedemos a dentro de la aplicación de azul en el móvil sigue prestando atención tal y como podemos observar aquí ya tengo abierto mi móvil y delante de nosotros tenemos abierto la plataforma o la aplicación de zoom desde el móvil en la parte inferior tenemos reuniones y chat tenemos reuniones tenemos contactos tenemos configuración aquí en configuración tendréis que ir mirando cada uno de los contactos la reunión y el chat y en la parte superior tenemos un botón de color naranja que dice nueva reunión un color o un icono de color azul está en el centro que dice entrar otro que dice programar otro que dice compartir pantalla ahora una vez que ya más o menos tenemos familiarizado la aplicación de zoom en nuestro móvil os voy a contar qué es lo que tenemos que hacer es compartir no lo que tenemos que hacer es crear la reunión así que presta atención pero lo más importante al principio es añadir contactos en el caso de que no lo hayas añadido tal y como podemos observar aquí en el centro sigue prestando atención lo primero que tendríamos que hacer lógicamente una vez que ya estamos dentro de azul es crear una reunión por lo tanto ya verás que sencillo es si le damos en la parte inferior de la aplicación donde pone chat y reuniones y luego en el menú de arriba le decimos programar reunión vamos a crear la reunión que es lo primero para luego tú posteriormente esa reunión mandarla tanto por telegram o por whatsapp por lo tanto presta mucha atención porque ahora vamos a crear la sala vamos a crear la reunión así que presta atención y continuamos lo primero que vamos a hacer lógicamente es crear una reunión en zoom desde nuestro móvil y cómo se hace en la parte inferior derecha veis que tenemos reuniones contactos configuración pues no vamos al primer icono de la izquierda de la parte inferior que dice reunión ahora en la parte superior central tenemos reunión entrar o programar ves que aparece la pestaña programar pues le hacemos clic en programar inmediatamente ya estamos creando la reunión y aquí vamos a poner que aprende a crear un producto digital ok le pongo la fecha de la reunión le vamos a poner que va a ser por ejemplo en abril vamos a poner que día va a ser un día de abril por ejemplo el 15 o el día 10 vamos a poner el día 10 o mil ok configuramos la fecha pues le vamos a poner o la hora mejor dicho que me confundido le vamos a poner aquí que va a ser a las 10 de la mañana ok le damos a configurar muy bien luego hemos dicho que será para el 11 del 4 a las 10 de la mañana y para vamos a poner las 11 11 30 ok pues lo ponemos aquí luego tenemos que poner la zona horaria que en mi caso como es la europa central es gmt más 2 repetir nunca usar la idea personal de la reunión la podemos activar para que tenga una idea personal de mi reunión seguimos para abajo las contraseñas vídeo del anfitrión encendido que sería yo el anfitrión la persona que simplemente me vais a ver si bajamos para abajo y le doy a opciones avanzada en opciones avanzadas esto es lo mismo que nos aparece cuando estamos delante del ordenador en nuestro pc dice vídeo de participantes activado lo tengo desactivado porque yo no quiero que las personas cuando entran a la sala tengan el vídeo activado opción del audio del teléfono no tendrías que dar a aplicar y poner la opción de audio del teléfono muy bien luego habilitar sala de espera que siempre la aconsejo permitir unirse antes que el anfitrión también ya que hemos hecho una sala de espera y luego también le podemos decir grabar la reunión de manera automática y le decimos grabar la reunión y una vez que ya le estoy diciendo grabar la reunión aquí dice registrar ubicación en mi computadora local en el caso de que la crees por lo tanto ya tendríamos creada la configuración de esta reunión ahora que tenemos que hacer en la parte superior derecha del móvil le damos a listo pues ya tenemos la reunión programada entonces ahora mira si yo me voy para atrás de zoom lógicamente vamos a ver reuniones ves aquí me dice que tengo dos reuniones una que he hecho hoy a las 10 de la mañana y otra que la tenemos aquí que aprende a crear un producto digital si hago clic en esta reunión de aprende a crear un producto digital muy bien aquí me dice ahora editar la reunión en caso que la quieras cambiar cuando la fecha exacta que me la pone que es el 11 de abril el tema aprende a crear un producto digital la idea de la reunión duración 90 minutos y la contraseña y una cosa importante que le podemos hacer como podemos ver aquí en la pantalla es que tenemos una cosa que dice comenzar la reunión agregar al calendario tú puedes esto ahora mismo agregarlo a tu calendario de google calendar para que te llegue la notificación correspondiente algo súper bueno y a su vez te dice agregar invitados si yo le digo agregar invitados pues ahora aquí yo haría lo siguiente copiar portapapeles copiar portapapeles y yo que haría pues me iría ahora a mi cuenta de telegram por ejemplo a mi cuenta de telegram y invitaría aquí a todo el mundo o la otra opción es en la parte superior a whatsapp y tú puedes coger y abres tu whatsapp y directamente tú puedes invitar a todo el mundo que tú quieras directamente al whatsapp correspondiente por lo tanto fijaros de qué manera más sencilla hemos creado una reunión dentro de zoom y dentro de mi móvil de una forma súper sencilla espero que te haya gustado este vídeo y si tienes cualquier duda por favor pregúntame la bueno como has podido ver en muy pocos minutos has aprendido cómo crear una reunión virtual en zoom desde tu móvil lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación a tu móvil lo segundo que tienes que hacer es registrarte crearte una cuenta dentro de zoom y luego tendrás que seguir los pasos que has visto en el vídeo que te acabo de mostrar por lo tanto es algo súper sencillo si te ha gustado el vídeo por favor compártelo cualquier duda me la preguntas aquí abajo en la descripción que yo gustosamente te voy a contestar en cuanto lo vea pero me encantaría que hicieses clic aquí arriba las tarjetas para ver un poquito vuestras necesidades y empezar a hacer cosas en función de lo que me vais pidiendo y lo más importante que es que te suscribas a mi canal y es tan sencillo que hagas clic aquí para que te suscribas a mi canal y a su vez quiero que sigas viendo esta lista de reproducción donde hablo de infinidad de clases virtuales y como lo tienes que hacer haciendo clic aquí y lo más importante es que activen la campanilla para que yo te siga enviando notificaciones de muchos más vídeos y nos seguimos viendo hasta luego